Bueno, mi gente, nos encontramos en el área de Cañasilla, esto es en La Chorrera, estamos en una tarde de cantadera. Bueno, aquí tenemos el músico que va a tocar el día de hoy, Innocencio Galvez. Bueno, aquí está la gente disfrutando de las cervecitas, allá está el área del bar. Por aquí tenemos parte también de la agrupación, aquí tenemos el acordonista, bajista, el conguero está aquí también. Bueno, también estamos por aquí en el área de la cocina, aquí están las amigas cocinando, ahí tienen sancocho de res, puerco frito, hojaldre, cafecito. Bueno, estamos pasando un momento agradable, por aquí está Pirulay, también que va a acompañar el evento. Bueno, aquí está parte de la orquesta también que va a amenizar hoy la agrupación. Bueno, mi gente, esto fue el área de Cañasilla en La Chorrera. Esperemos que les guste este video. Si te gustó, regalo con tu like. Nos vemos a la próxima, bendiciones.